Música Donde fue el Ticuanti suyo nací a los indios Estamos en este lugar con la intención de conmemorar los 40 años del golpe de estado Siempre con la intención y la motivación de que no se olvide Hay que hacer actos también para que la misma población y la sociedad no se olvide De lo que pasó hace ya 41 años y que hoy sigue totalmente vigente Yo encuentro injusto si el señor alcalde nos dio permiso para esta manifestación Porque es donde la juventud quiere demostrar lo que pasó años atrás Ahora un acto tan especial nos autoriza Es porque ellos están detrás de todo este asunto, nada más Tenemos como objetivo como estudiantes de historia Recordar al pueblo, su conjunto, la importancia que esta fecha debe tener Para el conjunto de la sociedad Por ser un momento histórico en el que se rompe con un proceso Que buscaba la dignidad, la justicia y la equidad para el conjunto del pueblo Bájate ciego de soles volando